Nuevo pacifismo, disparen al disparador, destruyan al destruidor, en cambio amen al amador, sigan al amador, persigan al disparador, disparen al disparador de la mente, para liberar al inocente, curen al odiador, si no acepta tu ternura, dispara tu corazón, mandato de la naturaleza, que la crueldad no siga, destruyendo la belleza, gloria fuertes.